Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo paga Amazon Flex y cuáles son las formas de pago de las ganancias, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Una de las más grandes empresas en el mundo dedicadas al comercio y venta de productos en internet es Amazon, esta compañía estadounidense ha creado muchas formas de cumplir con su objetivo para aquellos amantes de las compras de forma online, por ese motivo en la actualidad aprovecharon aún más el cómo se pueden hacer las entregas hasta la puerta de tu casa, pero de manera mucho más eficiente y rápida, y es a través de la herramienta Amazon Flex, la cual no solamente está dedicada al 100% en la entrega de los productos y servir al cliente, sino también para generar empleos para aquellos que deseen integrarse como repartidor registrándose en su plataforma, lo que ayudará a conseguir ingresos extras, trabajando de la mano con Amazon. Para poder formar parte es necesario que indiques varios datos de información, entre los cuales se encuentran los datos bancarios para que puedas recibir tus pagos de manera inmediata. Si te incluyes como un repartidor entonces, en parte, algo que es muy importante que sepas es la flexibilidad del horario laboral, por lo que tienes ventaja en seleccionar en qué momentos deseas realizar las entregas. Además, esto no afectará en absoluto en qué momentos recibirás los pagos, aunque de igual forma entre más entregas realices, estarás más cerca en mantener un margen de ganancia fructífero. En el caso de los pagos y qué días se realizan, estos son los martes y viernes de cada semana. En caso de ser un día festivo o bancario, entonces el depósito será el día siguiente. Ahora bien, al solo ser dos días de la semana en los que tendrás el pago, eso indica que lo que logres acumular durante martes, miércoles y jueves, lo cobrarás el viernes, y lo que trabajes viernes, sábado y lunes, lo recibirás los martes. Como te comenté antes, serás pagado directamente a tu cuenta bancaria, y en cuanto a las ganancias, puede variar según tu país. En el caso de España, se puede obtener una cantidad de 14 euros por hora. Estas se dividen en bloques de 2 horas, por lo que se estarían ganando 28 euros por cada bloque a aceptar, y en entregar todos los productos. Si se elabora durante 6 días de la semana con 2 bloques de 28 euros cada día, cada semana será una ganancia de 336 euros, por lo que en un mes sería un total de 1.344 euros. El único detalle que puede existir en todo esto, es que al ser un trabajador en parte independiente, debes cubrir tus propios gastos que puedan surgir durante tu labor, por ejemplo, impuestos y reparaciones que necesite el vehículo que uses para entregar los productos. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.